¿Qué hubiera que pasó? Todavía no entiendo la intro ¿Por qué se supone sacar un patatú? Nah, es como en el video que te mostré Como que caen de la nada los backrooms ¿Pero qué atacó? Uy, estoy gachado Ya encontré la carita Chicos, ya te voy a hacer el juego Ah, mal ¿Están seguros que quieren? Porque si van a grabar, creo que es mejor que... No, sí, hay que usarlo Hay que usarlo igual Es mucho más inmersible Sí, sí, es inmersible Sí, sí, vamos al chat de videojuego A ver Nena mala al agua castigar Ey, mira como lo vacila Ella no es modelo, pero a mí me desfila ¿Dónde están? Aaaaaaah Vamos al chat de voz del juego, gente Que es como... ¿Para qué? No, pero... Eh... Pero tengo que encontrarnos en este backroom así, corte rojo aquí Un poquito Oh, el mal que está Oh, el mal que está Ahí va Acá empezás en el modo historia normal, en el modo jugador Bueno, la primera misión es encontrar... Encontrar a los panas Creo que en este nivel no pasa nada Pero... Pero no sé No sé de prueba este video Porque tengo ventilador prendido Voy a ver a ver cómo anda todo Estoy probando un nuevo micrófono Así que... No, ¿y esto? Un gato Un gato No lo había visto antes esto Es un gato Es un gato Es un gato Es un gato A ver... ¡Eh! ¡Ay! ¡Jalea polilla! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Here! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mirá qué loco! Bueno... Ellos estarán en el siguiente piso, seguramente A ver... Tengo que... Tengo que... Tengo que... A ver... Que era bordeando, creo Pero creo que acá era más... Alboleo No... Que otra cosa Tú mueres No, no te quedás malo mío ¡Aquí está! ¡Eh! ¡Vos, el de enero! Ahí tamo Eh... Esto... Lo del chabón ¿Qué pasó? ¡Anda! Ah, ahora sí, esto Ok, vamos Ah, 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 ah... Tengo que terminar de conseguir algo ¿Cómo se juega este hijoito, eh? Sí Ah, ah, ah... Pastillo calmante, sí Eh... Ah, sí, tu puto madre ¿Ahora se viene a la escuela de la derecha? Quedamos en que el perro había que mirarlo, ¿no? Según lo que dice la hoja, si miras al perro... Se queda medio aturdido ¿Si lo mirás? Ajá Ok, vamos a usar esta estrategia para bien Vamos, vamos a salir a buscar el partido Es... Tres... Dos... ¡Ay! ¡Tres, dos, nueve, uno! Es... Tres... Dos... Nueve... Uno... ¡Adiós! Tres... Chicos, ¿dónde están? Wanda, ¿dónde están? Chicos... Uy... ¿Dónde están? 씩os Chicos... ¿Qué onda, Nico? Están, están, están todos acá ¿Por qué tardan tanto? Ya sé, pero ¿por qué tardan tanto en baja, boludo? Es re fácil el puzzle de... Se me da pina ¿no? Tiene mal al agua a castigar Bueno, acá está risa, pero yo esta parte todavía no me la sé Ah, les dije que en la primera parte encontré un caramelo Si, yo también lo encontré No sé si lo encontré Ah, están acá boludo Si sabes que no recuerdo, ya teníamos nuestro primero No sé, pero hay que aprovechar que no está la Titanoboa Hancock Chicos Está quieto, cariño No sé si Me ponen la cara, la concha de su madre No importa que me vio con este hijo de puta A ver El, 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 el Pero pues está difícil Eh, es normal Eh, hay alguien acá con usted con la linterna Hay alguien acá con la linterna Dese vuelta Uy Amigo, fue horrible, literalmente Me lo sé Me lo sé al bicho que es todo cable No, 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 no era señal de nada Tipo, me agarró por sorpresa Yo estoy cerca, yo estoy cerca de él De hecho está, está acá al lado El cabazo que me pegue no tenía nombre Que miedo Che, no te voy a mentir estoy Te voy a hacer una sonrisita Chica Ahí se fue creo Uff Hay tres, tres bichos acá Para los que no le sepan a la ore Hay tres bichos Uno es el perro Otro es el de los cables Y el otro es cosa ¿Por qué sé? Porque Eh, ya jugamos esto y se corrompe otro Me imagino que voy a hacer un video antes Una oreja Nooo Cayó Nico No Nico Uh, looteado pa Jajajaja Qué pedazo de garca Una tira Cómo tan garca Estos los jarrones que dicen que se pueden romper con un martillo La madre que me repario la sonrisa de mierda Jajajajaja ¿Estamos? ¿Diloras? A ver abajo Todos estos son cosas para un puzzle que ahora después Lo vamos a ver Da el Nico que podes Uy, oído Ah, pensé que era un perro Hay un perro que nos persigue Muy bien He's alive Estoy vivo Me mataron No puedo agarrar No puedo agarrar más píldoras por la ayuda Acá, agarren píldoras Tengo el ojo y la oreja creo Tengo el ojo y la oreja creo eh Tengo el ojo y la oreja Tengo el ojo y la oreja ¿Te das el martillo a una de esas? Eh, no, no lo tengo Oh Bueno, necesitamos venir acá cuando tengamos un martillo ¿Cómo sabía el candado de la caja del candado? ¿Qué pasa? La caja del candado ¿Cómo sabía? El código de... El código de... El ojo creo Si, que son cuatro... Cuatro letras creo El ojo tenemos que ponerla ahora Todavía no lo puso uno Una gana de encontrarme al perro Acá Se fue, se fue de la gran puta Agarra poniendo La puta puta de tu madre hijo de la gran puta ¿Qué tipo hijo de puta? ¿Qué tipo hijo de puta? ¿Cómo me la puso? Por acá no, no? No, está por el otro lado ¿Qué hijo de puta cómo me la puso? Literalmente estaba en la esquinita Smiley de mierda hijo de la gran puta Básicamente eso no lo podes ver Porque si no... No, para acá ¿Eh? 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 Acá estaba, WTF Abrí la puerta del otro lado Boluda, abrí la puerta para revivir del otro lado de la pared Ni no sabía dónde estaba Tuve que dar toda la vuelta Bueno, a ver ¿Cuál es el primer paso? Acá en los cuerpos Pero necesitamos ir a las VHS primero ¿Para? ¿Me escuchás, no? Sí, a ver Creo que bajito Porque no estás con la radio Pero sí ¡HHHH! Es de ahí Hay que reaccionar rápido si vamos al smiley Oh... Ahí me escuchas con la radio Si, yo no estoy hablando mucho porque tengo al de los cables cerca Pero si Parece que está el perroja, ¿eh? Estoy donde los cadáveres yo Pero yo creo que del lado de los cadáveres está el pirito No quiero ir por allá, ¿no? No quiero ir por allá, ¿no? Me veo zafando así La hora es 6.50, ¿eh? ¡Ay, cómo zafé! Chicos ¡Ay, cómo zafé la reconcha de mi hermana! No, no zafé nada ¡Amigo! Le spawneó la sonrisa en la cara a Nico ¡Ari, me está encerrando el de los cables! ¿Escuchaste solo? Sí, me está... Tengo sed... Me cerró el de los cables, ¿eh? No puedo moverme Literalmente me encerró Sí, escuchame ¿El reloj tiene las cositas puestas? No Va, no sé, no vi nunca el reloj Sí, me está campeando en los cables, ¿eh? No puedo salir, ¿eh? Literalmente me está campeando en los... ¿Dónde está campeando? Sí, me está campeando en una esquinita No me puedo mover, jejeje Onda, está atrás mío Y no sé por qué no me mata Pero... está atrás mío En la zona de los cadáveres No sé por qué mirando en las paredes no me mata Pero, eh... Si funciona me da el caracito Se va la partida Jejeje Concha de tu madre, cocho ¿Qué hacemos, correo? ¡Corro! ¿Corro y se va la concha de su madre? ¡Está el perro, está el perro! ¡Está el perro! ¡Ups! Bueno, a ver... ¡Todo como el perro! ¡Miradlo! La cucho de su madre, mi cajito ¿Udo qué? ¡Una puta que te perió! ¡Quíate ahí! Te spawneó la sonrisa literalmente... ...arriba tuyo Pero no lo estaba ni viendo ¡Ahí está el perro! Sí, sí, pero... Si lo haces contable también... ...te mata Se mató, me agarró un porro ¡Ole, comandú! ¡Ojo está el perro por acá! Por acá había un... Por acá había un bicho aquí, ¿eh? ¡Uff! Mirá, re puso el perro Obrú, que literalmente... ...pasando como sombra... ...lo veía... ...lo veía... ...lo veía... ...lo veía... ...lo veía... ...lo veía... ...que lo seguía... ...el coso ese... ¿Nadie tiene el ojito de otro lado, no? No, yo saqué el... ...el... 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 ...el esternillador, digo... Yo tengo... ...la oreja... ...y los ojos tengo yo, creo, ¿eh? Sita más que no nomás la cinta Y una mano ¿Estás seguro, Ari? ¿Estás muy seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Porque lo escuché... ...pero bueno ¡Ahí viene! ¡Viene! ¡Viene para atrás de los cables! ¡Ahí debajo! ... Me cagué vivo Ay que bello Es el juego de España Es mi primer jogo con este micrófono así que depende como suene Ah que rico que esta Anda anda Tuve que huir Como todo hombre valiente Me perseguía el cable y creo que el perro tambien Los juguetes se encuentran algunos juguetes Mira la vez más que se los juntan en un código secreto Puto de mierda En mi mente esta tu 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 No? Ah ya esta de la cable Puta que te pario Estoy jodidisimo aca encima Tipo estoy encerrado ¿Alguna idea de cual es el plan a seguir? ¿Pero? Estaba explorando Esta zona no me la conozco muy bien Yo era más de la otra Puta que te pario Estoy en la VHS eh Estoy en la VHS eh ¿Que pasa? Ah Ah No se si en la VHS eh No es que no es nada No es nada Todo la pesadilla No es nada Nada Y ya Estoy dondeBhs Pero me falta La Cinta Y no me acuerdo donde la he encontrado Creo que ya sea, a ver, si lo hicieron todavía. Me acuerdo que la agarre yo ahora otra vez, pero no me acuerdo dónde. ¡6 y 50 la hora! Yo lo había dicho, pero por las dudas. ¡6 y 50! Tengo una artilla. ¿Qué tenés? ¿Qué onda, ningo? ¿Qué tenés, Ari? ¿Qué ascolas sonrisita de mierda? Jeje. Arroba, Ari. Cambio, cambio. ¿Qué? ¿Qué tenés? Ahí yo. ¡Eh! ¿Qué tenés? ¡Ey! ¿Qué tenés? El chino será más la ascolta de mierda. El chino y el amanecillo del reloj, ¿eh? Ok, nos vamos, nico. Tengo la cinta y el... Y el... La amanecillo del reloj. Y los bichos, la puta madre. Creo que están todos con vos. Bueno, acá está re tranqui. Pará, ¿ya estás en el reloj, Aldo? No, tengo la amanecillo del reloj y tengo la VHS. Estoy en el VHS yo. Creo que en el reloj eran las 6 y 20, 6 y cuarto, una de esas dos. ¡6 y 50! Lo acabo de ver. Estamos viendo la película, Nico. Nico, presto atención. Un equipo de rescate fueron dispaciendo momentos después de recibir un señal de radio. Sin embargo, cuando el equipo llegue al punto de destino, tenían sus cuerpos. Los cuerpos fueron encontrados. Ahora te decimos lo de los cuerpos, Saria, ¿eh? Acordate. Estamos viendo la cinta. Los cuerpos fueron encontrados con algunos anómalos. Los anómalos son los siguientes. ¿Malcom Fischer? ¿Sientes? Es Nico, vamos. Atrás de la tele. Schniffer no sé cuánto. El pie. Esa es famosa. Marlene Williams. Mano. La mano la tengo. Amarito. No, esos son los dedos, boludo. Tengo la mano. Oreja. No, los dedos, salgo. ¿Los dientos tenés? No, yo tengo los dedos. Eran los dedos, no era la mano. Ah, bueno. Bueno, dale. Tenía los dientes, la nariz. Y activando la mano. La mano tengo yo. Sí, los dedos. Y Nico tiene los dedos. Ah, bueno. No, esa es la. No tengo único. Falta la nariz y los dientes. ¿Los tienen? El nariz y los dientes los tengo yo. Listo. Listo, joya. Hay que hacerlo, ya podemos hacer el puzzle de cosas. ¿Querés que vaya a la PC y te digo? A la tele? El perro. No, no. Se fue, parece. O sea, quedó. Se fue para el otro lado. Pero me vi hoy si... Estoy detrás de eso, Nico. No me acuerdo de dónde. Se rompió un gerrón. No, no. Uy. No, 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 no. Ay va a salir de pensar el perro que la asco. Fue mi pecado. de la espapija de tu puta madre creo que viene el cables y acá ah, el afanecillo es, a ver que es esto, no? eeeh eran dos manecillas al relojo, una eran dos ché, donde era donde estaban clasados, tres ese medio está queriendo ir y no, no me acuerdo ¿qué pasó? que no me acuerdo por donde eran, donde estaban los cadáveres no, yo tampoco, fui a estirar el boleo estoy escuchando a alguien que está rompiendo jarrones, ¿puede ser? ojo, ojo está el perro arriba, eh? o el smiley, una de dos Ah, hay alguien acá de la puta que me parió Jeje, contra el heal Sí, hijo de puta, me va a matar ahora Mmm, me mata Digo, ¿cómo estás a morir? Jeje 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 ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Nada, se murió Nico porque intentó entrar al loco en el que estaba yo Otra vez, ¿no? Oh, oh, oh Acá fue de tres barras ¿Dónde está esta mierda? ¡Una baite, bolá! Si todavía estamos de volta acá Jajaja Jajajajaj Jajaja Va a ir completamente la pena ¡Está muy re pesado el perro! Miralo Acá lo re escucho ¿Qué estamos buscando ahora? ¿Qué están buscando? ¿El otro amanecido y dónde estaba? En los jarrones, ¿no? Tengo dos juntas, por lo general, ¿eh? Eh, yo tengo una Merecido de tener, yo no ganaré ese 20 minutos Creo que venía alguien, puede ser Ah, Nico está Nico acaba de ir al lado mío Jejeje Che, haríee No está la amanecilla acá, ¿eh? ¿Cómo que no? No, no está la dos juntas Volví a donde agarré la primera No, 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 che Y acá no está, ¿eh? No te quiero ser pesimista, pero... No le hago esto No, no, Ari, pero... Sondrás de que me perseguida alguien Eh? ¿Eh? no es padre en el perseguir viejo aca viene alguien vos date vuelta, ari aca what the fuck, acaba de tirar el techo ahhh ah ya estan las dos sos un limado pelotudo no, estaban las dos puestas si son las que estaban las dos en la misma posicion hace un rato no estaba la uno tipo yo le he puesto una ari viene el perro eh la 6 y 20 o 6 y 4 6 y 50 6 y 50 6 y 50 6 y 50 este perro es un campero chupa pija boludo estas bien como campea este perro puto por dios viste que era 8, 7, 3 ahhh ese es para el de los cadáveres no? o para el de la caja del final ehhh no a ver creo que ese es 8, 8, 7, 3 ok ari corre que? ari lo viste? si que timora no esta fiscampeando el perro fiscampeo con el gladiador y pasa esto se animo se fue eh que hace? que buscas pelotudo? 8, 8, 7, 3 8, 8, 7, 3 8, 8, 7, 3 ojo ari eh cerra cerra carajo ahi esta lo acabo de abrir me da la la pinza de antes es para cortar el para que la pinza? ah hola que onda? que onda? para que la pinza? la pinza es para cosas si esta el perro por aca me esta dando ansiedad si te paso por atras boludo el perro ah me esta dando ansiedad social bueno tio eso hay rompe 3, 2, 1 el perro me da el perro me da estaca el perro, corran corran ahi un perro me da ahi 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 Realmente el perro te da depresión. Estoy igual que yo. ¡Ah boludo! ¿Cómo te van a matar? ¿Para que fue el primero a morir? El perro está campeando en la zona de los jarrones. No, casi estoy encerrado. No, casi estoy encerrado. Alí... Está el Smiley ahí atrás, ¿eh? Ah, miro, se me quedó campeando el... El metal... Sí, sí, se queda enbuqueado. Está el Smiley ahí atrás, ¿eh? No, mire. Acá estaba recién parado el cable. No son después. Acá estaba el Smiley parado. Ahí seguí rompiendo jarrones. Y acá está el puto. El perro chupabarga. Ahí, lo vi... Lo vi, ¿no? Ahí está. No viene igual. No viene. Es Smiley face, la puta madre. La puta que te remil parió. No reñiga más, boludo. Ya nunca fue suplente sin pretitular. No, está el otro lado. No viene igual que no. No. No, 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 no. No me luces hijo de puta, ya te estoy viendo. Está mal. No, por acá. La puta madre, ¿sabes que se me quedó bugueado como la otra vez? La otra vez también se me quedó bugueado por acá. No, esta zona no se puede salir de acá. Ok. Se puede llegar del otro lado. Este... Eh, me están ansiedad estas, ¿eh? Por acá está. Acá está. Ah, madre. Este pedo rey. Si ahí, boludo, que asco. ¿Están así? ¿Cuál es el plan? ¿Dónde estamos yendo? Sí. ¿Cuándo? Estamos probando, a ver, porque falta uno. Nada. Qué punto. A ver, me voy a fijar. Estamos en el pared. Bueno. Me voy a fijar un carajo, por eso. Ahí está, ahí lo hice. Bien. Abri. Se rompió la window. Vamos hasta la window. ¿Dónde era la window? ¡Está el perro atrás, que asco! ¿Qué onda, nico? ¿Dónde era el plan window? ¿Qué onda? Sí, detenerse, detenerse al perro atrás. Ojo, perra. No, no. No, no. No, no. No, no. Estamos cerrados acá, eh. Yo no saldría, nico, eh. No, no. No, no. No, no. No, no. Está ahí afuera. ¿Lo viste? ¡Hato, pinche! ¡Hato, pinche! Se quedó conmigo, es un hijo de 3 mil putas. Se fue. No me acuerdo, ¿dónde estaba el mirror? El black mirror. Ahí está, a la derecha está el perro. Allá enfrente está el perro, nico. Atrás de esa puerta. Mirá, mirá el mirror en el fondo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ahí se fue. Bueno, igual tenemos que ir justamente por aquí. No recuerdo dónde estaba el mirror. Acá estaba la zona gástrica, esta chota. Hay que ir por acá, está el perro por acá. No, el festival de combo que me están haciendo no tiene nombre. Se fue para allá a la izquierda el perro. Al fondo a la izquierda se fue. Ahí, ¿dónde está yendo exactamente? Ahí se fue. Y sí, ¿no? Y sí. Lupea, Luari, dale. Dale. No pijas, no digas la mierda. Ahí se fue, listo. ¿Cómo camino con las patitas? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el vidrio? Acá, ¿no? Acá está el vidrio, acá está el vidrio, acá está el vidrio. Listo, papi. Ah, no, baja toda. Bajamos, bajamos. Sí, está el perro acá. Tenía razón, está el perro acá. ¿Qué onda? ¿No querés ayudar o algo? Está el perro y el Smiley atrás, eh. Ahí, en la zona de la placa. El perro atrás de esa pared y el Smiley atrás de la otra. ¿Se fue? ¿Se fue? Se fue, mirá. Se fue, mirá, joya. No, se fue nada, el Smiley atrás. ¡Una p*** se fue! ¡Una p*** se fue! Pero el Smiley atrás me tiene podrido, ¿no? Ah, el Smiley sí no lo vi. A ver, el perro. Voy a ir más campeón acá, a ver si se va. Sería muy gracioso que venga el de los cables también, ¿no? No, 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 no. Es campeón fuerte esa zona, ¿no? A ver, me vamos a ir de vuelta, pero eso se fue. Pero ya estoy de este Alberto, ¿no? Hola, buen día. Hola, buen día. ¡Ay, está el desequilio! Te traqueo al hijo de la gran p***. Creo que lo sacaste igual, así que fue worth. ¡P*** madre! ¡Hay dos prendidas si te sirve el consuelo! Creo que voy a morir, así que... ¡Andá probando! ¡Ja, ja, ja! El Smiley... Yo casi terminó el puzzle ese, ¿eh? ¿Eh? La puerta. El de las palancas la acabo de casi terminar. Me falta una palanca. Me falta una. Me falta una. Por eso la voy a terminar. Andá probando, dale. Yo estoy acá al campeón porque me está esperando el perro de la horta. Te murió ninguno. El Smiley se fue por arriba. Estoy uno de vida yo. Una mierda se fue. Una mierda se fue. Una mierda se fue el Smiley del orto. Me está cambiando acá, hijo de p***. Dejame en paz. Me parece que está un poquito difícil. Una mierda se fue. Igual se va a quedar acá porque estamos los tres jugadores acá, tipo. Ay, la concha de tu madre, Nico. Boludo, estaba justamente viendo la cara, me pasó por la puerta. Sí, está acá en la puerta. Ya se fue la cara, ¿eh? No se fue un carajo. Desactivá una palanca. Mentira, Nico, está ahí. Mentiroso. Bueno, me morí. Viste, te dije que estaba ahí. Eso por no hacerme caso. Aries, activó alguna palanca. No, no, no puedo. ¿Qué me vas a decir? ¿Que saliste lupiando el perro? No se puede tener tanta mala suerte, boludo. No se puede tener tanta mala suerte, boludo. No, en realidad sí, porque yo la tengo, así que nada. Está bien, es malo ese 20 minutos, boludo, la concha de su p*** madre. Mira a tu izquierda, Nico. Mira allá. ¿A dónde? Allá, mira. A tu izquierda. Sí, la concha de tu hermana. ¿Crees que me vuelvo a morir? Ya, ya nos vamos. No, no, no. Che, yo me tengo que ir a comprar un par de cosas, eh. Así que, bueno. Voy a tratar de volver rápido. Te quedo en un locker. Te quedo en un locker, me imagino, ¿no? Sí, Nico que iba a un locker. Ya estamos ahí mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a tratar de afaltar las cosas. Es Nico salir, mira, 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 mira para afuera, mira para afuera. Está un poquito difícil, eh. Creo que le vamos a quedarnos. Bueno, vamos adelantando, vamos a la zona... Vamos a la zona de... De la radiación. Vamos limpiando ahí. Uy, si este hijo de puta no deja de campear. ¿Te acaba? Listo. Bueno, tenemos que ir al pasillo largo. Ojo. Ojo. Eso. Esa es buena. Ahora, por favor, no está el perro acá. Bueno. Esto ya lo sabemos. Nico lo viste, Nico lo viste. Hay perro enfrente, ¿lo viste? Luego corre. Dale con el matafuegos, dale con el matafuegos. Dale con el matafuegos. Dale con el matafuegos. Estoy entrando en sida crónica, verdad. Pero bien entiendo cómo... cómo se hace este tipo. La concha de tu madre, ¿cómo te vas a ir para adentro? Y sí, y sí, obviamente, y sí. Mirá esa fe. Corremos. 3, 2, 1. No corremos nada, mejor. ¿O no? No corremos nada. Voy a probar esto por la ansiedad social. No te vuelvas a meter en esa zona. Haceme un favor y no te vuelvas a meter en esa zona. La concha puta de tu puta madre. La concha de su puta hermana, bol. El helico está acá, ya está avanzando. No, a ver. ¿Dónde está? Lo reñigan más por los bobos. Esto por si no lo expliqué al principio del video, es simple. Cuando vos morís, te convertís en una sombra. Tienes que buscar una puerta con luz para... Ya lo vieron antes cuando morí. Tienes que buscar una puerta con luz. Y cuanto más late, más... Más cerca está esto. Tienes que buscar una puerta con luz. De la derecha. Está por acá. Uy. Zona de vuelta. Va a estar atrás la pared. No, por acá. Me cabió. Me cabió. ¡No, no! Sigue. ¡Vaya! Estoy volviendo. A la zona de radiación, eh. El perro... No sé si me escuchas. La de perra por ahí. Tor de Heger. Esto no. Hay que contrabir unos objetos ahora. Esto tiene. Y esto tiene. Ok. Listo. 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 Esto tiene. Esto no tiene. ¿Esto tiene? No. Esto sí. Y esto no. ¿Esto? Sí, esto sí. Este y el oso de peluche. El oso de peluche. El oso de peluche. A ver. A ver. No, ese es verde. Este es verde. Este minijuego es sencillito. Es sencillito. Básicamente. Tengo que buscar lo que tiene radiación. Tengo que solificar. Básicamente. El matafuego que se ve más vivo. ¿Dónde estás Aldo? Estoy acá en la zona de radiación. Estoy limpiando un poco. Ah, yo también. No te reí por eso. 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 Un solo pestaño y puedes estar muerto Mitado humano, mitad serpiente Si dices que me veis, no estás en lo cierto Caminando sobre el barro y maltrato mi vida Tiene que faltar un item Faltan dos items, boludo, que aterriza Llevando sangre de mercenario en el cuerpo Si giro como oleis, ni siquiera me oleis Un solo pestaño y puedes estar muerto ¡Listo, Nico! ¡Listo, Nico! Estoy yendo ¡Nos vamos, pa! ¡Nos vamos! Eh... Podríamos ¿Tenés para abrir esto? ¿Tenés para abrir esto? ¿Tenés para abrir esto? O sea, ¿esta puerta? Si, 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 te digo que esperemos por acá Bueno, dale, esperemos acá Dale ¿Que? Si, no mi parece perfecto Llegamos